¿Qué es la motivación? Pues la motivación, la idea y el motivo sin duda era Luisa, fue Luisa y es Luisa, porque me lo pide porque cree que se necesita un libro, una novela que hable de los preventorios, dado que por ahora no existen, de los años oscuros de los preventorios, de otro tipo sí que existen. Yo soy amigo de Luisa desde que tenía 17 años y este año me lo pidió y entonces yo accedí porque también la temática me parecía muy interesante. Los preventorios infantiles se hicieron en la época en que había mucha tuberculosis, aquí en España y en todo el mundo realmente. Entonces se hicieron esos preventorios para cuando había gente enferma de tuberculosis en alguna familia, pues llevar a los niños, en este caso eran niñas y niños en otros sitios, para evitar que se contagiaran. Eso fue sobre los años 40 aproximadamente, después de la posguerra. Y bueno, ya con los años aquello se quedó como si fuera, no lo vendían como colonias. Y bueno, pues así era, íbamos allí tres meses, hay personas que lo pasaron bien, otras que no lo pasaron tan bien y hay que lo pasamos muy mal. Todas las ideas y todos los testimonios son respetables porque cada uno cuenta lo que vivió allí realmente y los preventorios eran eso, en principio para prevenir que se contagiaran y luego pues bueno, era pues eso, las familias que tenían muchos hijos, como por ejemplo la mía, pues para quitar unas bocas de casa. Y bueno, la economía era mala y para eso especialmente. Y bueno, pues otras personas iban porque tenían algún problema de que estaban muy delgaditas o no comían, para que comieran mejor. Y siempre pues como que íbamos de colonias. Luego las compañeras que digan también lo que... Como idea era buena, ¿no? Sí, la idea era muy buena. Lo que no era bueno era el reto. Claro, lo que no era bueno. Cuando llegabas allí no tenía nada que ver con la realidad, ni con lo que esperabas y además siendo, bueno, en mi caso particularmente tenía ocho años, iba a cumplir nueve. Eres un niño, en todo el sentido de la palabra. Y no entiendes lo que hay allí. Y hoy todavía, yo particularmente, todavía hay cosas que me ponen muy nerviosa, me atacan y sigo teniendo una serie de disciplinas que traje de allí. Yo no recuerdo que tratara a nadie especialmente bien porque fuera más que tú o menos que tú. De hecho yo fui recomendada y lo pasé fatal. Y yo fui recomendada también y no lo pasé tan mal. Lógicamente lo pasé mal porque estás fuera de tu familia, fuera de tu entorno y porque te hacen comer lo que no quieres y cosas así. Pero yo también fui recomendada. Bueno, aquello era pues dependiendo también de la cuidadora con la que dieras porque había cuidadoras que además compañeras hablan muy bien de ellas porque eran gente humana y sin embargo había otras que eran verdaderos tiranas, ¿vale? Que se cebaban con las niñas y entonces, bueno, pues si te tenían que dar una paliza o hacer comer vómitos, había, según dicen, ¿vale? Porque yo tampoco puedo asegurar nada porque era muy pequeña, pero había la encargada de las cuidadoras que tenía unas normas esa señora que les daba unas pautas. Pero había señoritas y cuidadoras que no las seguían y sin embargo otras las seguían al pie de la letra y aún lo aumentaban. Y yo recuerdo porque la presentación se ha hecho en Oviedo también, ¿verdad? Y allí, pues como Josu decía en una ocasión, si un día das una torta a una niña y no pasa nada, pues al día siguiente le das dos. Y si tampoco pasa nada, pues cuando tú estás enrabiatada, hablo de las cuidadoras que eran tiranas. Si estás enrabiatada, pues te cebas con esa niña y la puedes llegar a dar todo lo que quieras porque no pasaba nada. Claro, realmente, yo creo que realmente ahora que se está hablando tanto de la noticia, que se buscan conspiraciones, yo creo que realmente el problema de los preventorios fue que no había un reglamento interno de comportamiento, que era personal no cualificado. Entonces, eso era la lotería, si te tocaba bien, bien, si te tocaba mal, mal. Luego era un número muy elevado de niñas, entonces yo creo, mi opinión personal, que hubo momentos que ya no eran niñas, eran ganados, porque no se podía mantener una disciplina, o sea, no se podía controlar eso si no era de esa manera. Y quizá también porque no conocían otra manera, ¿no? Dado que no había un reglamento interno que dijese, no se puede pegar a una niña, no se le puede hacer esto, no se puede... Una niña, un niño, lo que fuese. Luego también estaba el tema de las niñas, las mayores, que también hacían un poco, que cuidaban de las pequeñas y yo eso sí que lo recuerdo con gran crueldad, esas niñas. No las señoritas, pero las niñas sí. Niñas pues que tendrían 14, 15 años realmente. Y esas sí que no lo hacían, a mí por lo menos, me lo hicieron pasar mal. Es que de hecho, muchas cuidadoras eran casi de la misma edad que muchas niñas mayores. Porque ahí entraban cuidadoras muy jovencitas, sin ninguna preparación. Nada, nada. Y entonces, claro, yo hablan especialmente de una cuidadora, yo no voy a decir el nombre, pero hablan de una cuidadora y eso estuvo muchos años. Lógicamente cuando una persona está acostumbrada a llevar el poder, esa persona cada vez va a ser más tirana y más cruel. Y más fuerte, porque nadie la para los pies. Y yo pienso que la persona que fuera afín a esa cuidadora, pues fueron las más crueles con nosotros. Yo tuve la mala suerte de que me tocó. Y me tocó. Y yo lo pasé muy mal. Tuve unas compañeras andaluzas, las hermanas Flores, que creo que una de ellas llevaba 5 años en el preventorio. O sea, estaban muy lejos de casa, eran 4 o 5 hermanas, tenían en casa un panorama nada alentador. Y bueno, pues estas chicas eran buenas chicas. Pero había otras que, bueno, pues te pegaban, te quitaban lo que tenías. Te quitaban todo el pillón, sí. Y bueno, pues si no le daban no sé qué, contaban mentiras. Y bueno, esas cosas también existieron. También es una forma de sobrevivir. Sí, aprende algo. Que si el amo es malo, lo lógico es también ser malo y bailar el agua, ¿no? Es un ejemplo. También es una manera de sobrevivir cada uno. En ese ambiente luego ya tirar por el camino que puede para pasar desapercibido o para sobrevivir simplemente. Para pasar tu estancia lo mejor posible. Entonces también era una opción. Sí, si era comer, era comer. Y si era dormir, era dormir aunque no tuvieras sueño. Y si era ducha, era ducha. Y si tenías que hacer pis, es cuando te decían. O sea, que eso realmente era así. Era una disciplina, sí. Pues la que había antes. Por ejemplo, pues en muchos colegios, en muchos sitios. Sí, yo creo que el reglamento sí que existía. Era disciplina. Cuando Josu dice un reglamento interno, se refiere a las cuidadoras, creo. Ah, bueno, claro. Sí, a un alto nivel. Al alto nivel de las cuidadoras. Entre ellas sí tenían una organización. Sí, pero dentro, claro, había una disciplina además férrea. O sea, era horarios, era tienes que comer, si vomitas te lo tienes que comer. ¿Vale? Eso sí es cierto. O sea, allí había que hacer todo lo que se decía. Si es dormir, dormir. Si no tenías sueño, quieta, sin moverte. Mirando para un sitio, porque nos decían para donde teníamos que estar. Siempre de espaldas a la cuidadora. Y si tenías que comer, comer. Como decía Celia, es cierto. O sea, una disciplina, pero una disciplina como había en colegios y en muchos sitios. Lo que pasa es que era una disciplina bastante dura. Porque además era una disciplina con vejaciones. Que eso es lo malo. La disciplina en sí no es mala, porque es normal que haya unos horarios para comer, unos horarios para dormir y todo. Lo peor de todo es cuando hay una disciplina, ¿vale? En la que se aprovechan para vejar y maltratar. Y ahí es donde está el problema que había con algunas cuidadoras y algunas que los pasamos muy mal. No, yo me he centrado en el de Guadarrama. Pero te voy a decir más. Me he centrado en los testimonios que yo tenía. Que a mí se me han dado. Yo tenía mi alcance. Y yo creo que esto se sabe ya que había un grupo en una red social. Y yo estaba en ese grupo. Y yo tenía en mi alcance mucha información de muchas personas, de muchas conversaciones que se daban en ese grupo. En ningún momento he querido usarlas. Yo me he mantenido firme y leal a mi manera de trabajar y a mi ética personal y a mi moral. Creo que no tenía derecho de usarlo, aun conociéndolo. He construido la novela con los testimonios que se me han regalado porque han sido mujeres muy generosas en este proyecto. Y eso sí te lo puedo asegurar. Que incluso teniendo toda esa información y pudiendo hacer algo mucho más grande en cuestión de información, no lo he hecho porque eran unos testimonios que a mí no me correspondían. Correspondían a otras personas, a otros libros, a lo que fuese. Pero a mí no. Y mientras no se me diese ese permiso para utilizarlo, no los he utilizado. Por eso no están dentro del libro. Bueno, eso sí. Esa ha sido mi documentación. Siempre el respeto y lo que a mí se me ha dado. Yo cuando se me pide que escriba el libro, mi intención no es venir a robar nada. Es venir a ayudar. Ayudar a unas personas que supuestamente no tienen voz porque a nadie le interesa el tema. Cuando a nadie le interesa el tema, tú no puedes llamar a una persona oportunista. Porque no hay nada de oportunidad en ello. Otra cosa es que sí interese el tema y si hay oportunidad. Y ahí ya hablamos de otras cosas. Lo cierto es que yo se lo pedí, le di todos mis testimonios. Mi hermana Emilia que está también por ahí sentada. Concha creo que también le dio su testimonio. Compañeras que están ahí sentadas también. No ha escrito nada de nadie. Solamente de las personas que le hemos dado nuestro testimonio. Que a lo mejor puede haber también un margen de error porque claro, son testimonios que muchos de ellos se asemejan. Porque los castigos eran similares tanto para ella como para ella como para ella. Si a ti te hacían comer un día vómito, al día siguiente le iba a tocar a ella. Sí o no. Porque ya te he dicho que esto es una lotería. Entonces a lo mejor también mucha gente puede leer el libro y decir es que esto me pasa a mí. Claro, es que le pasa a muchas niñas. Eso también puede dar margen de error. Sí que hay polémica porque no, no vamos a negarlo. Pero hoy estamos para presentar este libro para estar contentos y juntarnos. Que nos hemos juntado muchas compañeras con Josuke. Que ha sido muy amable. Que ha hecho un libro precioso. Con un respeto tremendo hacia todas las personas que le hemos dado el testimonio. Respeto e incluso mucha gente me ha dicho esta tarde mismo, me lo han comentado hasta mediodía. Que es un libro que parece un poema. Como ha tratado el tema. Un tema tan duro que haya hecho un libro tan bonito. Luis Sepúlveda, que es un gran escritor, director de cine, guionista, es muchas cosas. Dice que es un libro que tenía que salir a la calle y que se tiene que vender. Para que la gente conozca de una manera exquisita lo que ocurrió. Toda la dureza de lo que ocurrió. Pero con todo el respeto del mundo a las víctimas o a las personas que estuvimos allí. Toda la gente del periodismo, de la profesión, escritores, que sabemos lo que hay en este mundillo editorial. Sabemos lo que hay por detrás. Siempre me dicen lo mismo. Dice, Josuke, con lo que tenías entre las manos, que nadie más lo tenía. Dice, ¿por qué no has hecho algo más fuerte? Algo más pobre. Y yo siempre contesto lo mismo. Es que eso hubiese sido lo fácil. O sea, hacer algo macabro. Vender cientos, miles de ejemplares por el morbo. En cambio lo difícil era lo otro. Era tratarlo con un respeto y una dignidad. Lo difícil era mostrar lo que había pasado sin que cerrase ese libro con un mal sabor de boca. Eso es lo complicado en esta historia. Y yo creo, por lo que estoy escuchando, que lo he conseguido. Lo has conseguido. Lo has conseguido, te lo aseguro. Yo ya me siento muy feliz con eso. Porque lo fácil hubiese sido lo otro, claro. Echar carnaza y vender. Pues mira, yo te voy a dar mi opinión personal. Yo lo pasé muy mal. No me gusta hablar de esto. Me cuesta mucho trabajo. Hoy todavía hay cosas que me asustan. Pero sí es cierto que no guardo ni odio, ni rencor, ni quiero hacer daño a nadie. Yo solo quiero dos cosas. Y una ya la he conseguido. Es que la gente supiera lo que nos pasó. Y no me importa lo de fuera. Todas las que están aquí, que son mis compañeras, cuentan lo mismo que yo. Y no nos conocíamos de nada. Con lo cual, es imposible que todas coincidamos con lo mismo. Y lo segundo. Pues me gustaría saber por qué la gran mayoría de nosotras tenemos problemas de salud. Tenemos problemas de tiroides. Tenemos problemas con los huesos. Muchas de nosotras hemos perdido nuestra boca. Desde muy jovencitas nos han tenido que hacer a todas una serie de... Hay gente que todavía no puede dormir. Yo, por ejemplo, voy al baño y tardo 10 segundos en hacer pis porque todavía tengo aquella canción metida en mi cabeza. Hay veces que tengo pesadillas. Hay veces que lo llevo mejor. Hay veces que lo llevo peor. Pero estamos aquí. Y estamos aquí porque queremos saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que querían investigar? ¿Dónde están nuestros papeles? Nada más. Yo no quiero hacer daño a nadie. Ni quiero pegar a nadie. Ni quiero... No. O sea, no. Todo eso, desgraciadamente, me pasó. Ya no tiene vuelta de hoja. Pero se acabó. Solo quiero eso. Claro, quizás aquí el llamamiento ya a estas alturas de la película sería decir que es un poco vergonzoso que haya un tema así sobre la mesa y que todavía las instituciones sigan mirando para otro lado. No, señores. Hay unas víctimas que están exigiendo o pidiendo unas respuestas y ya a estas alturas por lo menos buscar esos expedientes médicos. Ya no te digo amparas sin decir... No, por lo menos hacer el amago de buscarlo. Porque de verdad que ya resulta un poco vergonzoso. Y mientras no se buscan esos expedientes médicos pues seguimos perdiendo el tiempo debatiendo entre si dos hombres o dos mujeres se pueden casar. O sea, es absurdo. Vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. Porque estas víctimas necesitan unas respuestas. Porque estamos hablando de la salud y estamos hablando de la vida de muchas mujeres y eso no se nos puede olvidar. Que no es una hoja de inscripción de petición de información y mando dos fotos absurdas de un preventorio que a nadie le interesa. ¿Es lo que nos pasó realmente cuando estuvimos en Alcalá? Es que si existen esas cajas con esos documentos estén donde estén, en el despacho que estén, en el desbanque estén como si están en la casita. Pero hay que buscarlas. A estas alturas ya hay que buscarlas. Porque ya sí se necesita respuesta. La difusión ya está hecha. Es lo que te quiero comentar. O sea, ya sabemos todos lo que es un preventorio. Ya sabemos todos que hay un libro. O dos, o tres, o cinco. Entonces ya, llegados a este punto, por favor, vamos a quien corresponda, por lo menos que hagan el amago de buscar esos expedientes médicos. Que es el ápice de justicia social y humana que se les puede dar a estas mujeres. A ver, sí que se ha investigado. Hemos estado en archivos que es donde podíamos encontrar alguna cosa. El último archivo que tuvimos fuimos otra compañera, Concha y yo, y personalmente pedimos nuestros expedientes médicos en varias instituciones. Por el auxilio social, por falange, por cualquier cosa, donde apareciera nuestro nombre, por lo que fuera. Sí, y personalmente lo pedimos nosotros. Y yo, mi sorpresa, fue cuando me mandan un email y me dicen que han encontrado documentación mía, o sea, la documentación que ha solicitado se le va a enviar. Resulta que, bueno, me envían tres fotografías del preventorio que fue la que vimos, que las solicitamos por tenerlas, que no se pueden hacer públicas si no es con un permiso especial. Y es lo único que hay del preventorio de Guadarrama. Entonces, claro, lo que dice Josué es cierto, buscamos expedientes médicos porque allí pues teníamos una medicación que no sabemos de qué era y como dice Concha, y es cierto, ella padece de tiroides pero muchísimas compañeras padecen de tiroides y no sabemos por qué. Entonces, claro, hay otra serie de enfermedades que tampoco sospechamos que pueden derivar de aquello. Si tuviéramos nuestros expedientes médicos sabríamos realmente lo que nos ponían, si tiene algo que ver con las enfermedades que hay o no. Pero por lo menos, y lo que dice Josué, la conciencia, ¿no?, de que el tema ya está encima de la mesa y que por favor, que alguien se interese que se dé a conocer lo que vivimos allí. Tratado con mucho respeto y sin nada de morbo, pero sí que vienen los testimonios de lo que se pasó allí y que se conozca. Porque hay mucha gente que no sabe lo que son los preventorios lo confunden con reformatorio. Entonces, claro, esto es un preventorio antituberculoso y claro, la diferencia es muy grande. Y eso es lo que esperamos, que la gente pues lo compre para saber lo que eran los preventorios y de una forma suave y respetuosa. Sí, porque hay muchas compañeras que todavía tienen pesadillas, que les resulta muy difícil muchas cosas, que les resulta muy difícil preguntar a sus madres por qué me llevaste allí, porque la gran mayoría, y te lo puede decir cualquiera de mis compañeras, se sintió un poco abandonada, que he hecho yo para merecerme que mi padre y mi madre me dejen aquí, en un sitio donde me pegan, donde no puedo ir a hacer pis cuando yo lo necesito, donde no puedo dormir a la hora que no sé qué, en un sitio donde a las tres de la mañana porque se le ha puesto a la señora en sus narices, nos ha levantado y con 20 grados bajo cero nos ha sacado a pasear a la calle, son cosas que un niño no puede entender. Entonces, yo pienso, pienso sinceramente, que es muy importante que la gente sepa lo que verdaderamente nos pasó, a quien lo pasó mal, a quien no lo pasó tan mal y a quien pasó por allí y no se enteró de nada, que también hay compañeras que les ha pasado. Sí, yo soy una de ellas, aunque ya digo que con las niñas sí lo pasé mal, yo no, yo insisto que yo lloraba, claro que lloraba, pero porque yo quería estar con mi madre, quería estar con mi familia y yo, vamos, ni estaba realmente contenta ni alegre, pero a mí no me pegaron, ni hicieron cosas que han hecho mis compañeras, lo cual no dudo y las creo. A mí se me dice una vez, pues sí, cuando se dice comer bichos, pues sí, yo un día recuerdo que estaba comiendo lentejas y como siempre he sido muy rebelde, muy habladora, pues dije, ahí va, un bicho, un bicho de estos que tienen las patitas así, bueno, pues vino la señorita, me cogió la cuchara y dijo, ¿qué has dicho? Y digo, que hay un bicho, me hizo comer mis bichos, ¿qué tienes? Y otro día que me castigaron, pues abajo en unos salones enormes a rezar el rosario ahí solita con esos bancos de madera que no se me olvidan, Dios o sí, pero yo sinceramente no he sufrido eso, ni lo he visto, también es cierto que varían los años, ¿verdad? Sí, la época sí que es muy importante. Pero vamos, hay compañeras que les ha pasado lo que a mí mayormente lo han pasado mal, así demás, que lo han pasado, que no sabemos por qué, es que no te lo explicas por qué una sí y otras no, porque yo allí no era nadie, ¿me entiendes? Aunque se me acusa de que era una enchufada, de que era no, porque se habla también de enchufadas, pero no. Yo era una enchufada, yo también. Yo era una enchufada, lo pasé muy mal. Mira, yo fui al colegio, en María Auxiliadora, y a decir, a dar una nota para las mamás de las que queríamos ir a las colonias. mi madre no dijo nada, entonces pasó el tiempo y ya no pude entrar. Pero nosotros teníamos un vecino que era de faranje y habló mi madre con él y le dijo, no te preocupes, y entré allí y entré por esa recomendación, pero vamos, yo allí no tenía nada de privilegio, era una más y punto. ¿Que no me pegaron? No. ¿Que no me pegar? Tampoco. Pero era una disciplina, vamos, sin lugar a dudas. No te podías mover en la sexta, no podías, y yo qué sé, pues es que ni llorar, yo tenía que llorar tapada y que no me viera nadie. Y un día es más, preparé una fuga para escaparme y ni en ese momento me pegaron. Eso sí, casi me arrancan la oreja, no, esto no lo he contado, nunca lo he contado. Pero yo pasé por ese calvario antes de que a mis compañeras las pudieran hacer algo, pero insisto que yo es que no veía nada, ¿no? Yo cuando oigo a mis compañeras, por ejemplo, a Remy que está ahí sentada que la dieron un pilletazo, es que, Dios mío, ¿yo dónde he estado entonces? Porque es que yo eso no lo he visto. Pero sí es verdad que pasaba. Sin embargo, yo luego lo pasé muy mal en un colegio de monjas. Ahí sí, o sea, que es que yo no sé por qué, unas sí, otras no, es que no, no lo sé por qué. has preguntado qué esperamos del libro y qué esperamos en este punto. Yo, esta mañana había, esta mañana a seguir más lejos, además está en mi muro de Facebook, he recibido un mensaje y me ponían mucha suerte, Madrid y tal, ojalá con el libro se deje de tratar a esas mujeres de mentirosas. Ese mensaje está ahí. Esa ha sido la distorsión del tema de los preventorios y de verdad que yo creo que eso es lo que ha quedado en la esencia de los españoles y ojalá este libro por lo menos sirva para eso. Eso es lo que yo espero porque más no puedo aportar ya. Yo en mi trabajo ya lo he hecho. Yo, por ejemplo, sé que se ha escrito otro, es otro y a mí no me han dado esta oportunidad. ¿Por qué? Porque yo no lo pasé tan mal y eso no cuela. Pero sin embargo, todo lo que se cuenta aquí y todo lo que se hizo aquí va con mucha verdad y sobre todo como decimos, con mucha luz. La Guatemala La Guatemala Gracias por ver el video.